Bueno, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Radio Cultural Charrua. Bueno, y el día de hoy con un amigo de la casa, alguien a quien hemos tenido varias veces aquí. Así que un placer tener con nosotros nuevamente el escritorio y periodista Maximiliano Curcio, desde La Plata, Argentina. ¿Cómo estás, Maximiliano? Querido Mario, ¿cómo estás? Un cariño a todo Uruguay por allí. Gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Es un honor estar acá presentando otra vez nuevo material. Gracias por este espacio, este espacio de aire tan pluralista y tan generoso de tu parte siempre para invitarme. Por favor, tú sabes que esta es tu casa y acá siempre serás bien recibido para charlar de cultura, de arte, ¿no? Que es lo que nos apasiona a todos. Y justamente siempre tenemos un espacio en esta radio para charlar sobre eso. Así que tenemos, por supuesto que sí, tenemos varias propuestas nuevas desde la última vez que charlamos, ¿no, Maxi? Sí, tenemos tres nuevos proyectos. Estoy lanzando tres proyectos en simultáneo. Paso a contarte cada uno de ellos. Si quieres, pasamos el primer spot publicitario de los primeros dos libros. Estamos hablando sobre grandes estrellas del cine y ahí después lo detallamos bien de qué se trata. Vamos a compartir este spot publicitario y luego seguimos charlando con Maxi. Maximiliano Curcio y Editorial Vuelta a Casa presentan el díptico Grandes Estrellas del Cine. Miles de libros la historia del cine ha escrito, y seguramente lo seguirá haciendo, acerca de mitos intocables, leyendas vivientes, infantes ribbles, fenómenos fugaces o tragedias inexplicables que conforman ese enorme mosaico de estrellas. Estrellas constituyentes en un pilar sobre el cual el séptimo arte testimonio parte de su profuso atalto. A lo largo de las páginas que conforman tanto héroes y villanos, como divas fatales, un enésimo rango imposible es ejercitado visualizando imprescindibles figuras del cine de todos los tiempos y láticos. Una memoria cinéfila personal que revió en sueños, una y otra vez, escenas imborrables, creyéndose protagonista de cada secuencia. Un trabajo de investigación minucioso. Estrellas incandescentes y brillantes en la pantalla de cine, tan eternas e inasegibles como el infinito firmamento. Disponible en formato papel y digital a partir del mes de abril del 2022. Solicitas tu ejemplar en la www.maximilianocurcio.com Impresionante la presentación del amigo, recordame el nombre por favor de quien realiza los spots. Me río porque es un amigo tan querido, Carlos Zavalle. Carlos Zavalle, lo vuelvo loco, lo vuelvo loco para que me grabe estos spots. Con Carlos compartimos hace muchos años una gran amistad y cultivamos nuestro amor por la cultura y compartimos radio también, estamos juntos en la cultura del payaso. Así que, nada, compañero de aventuras. Y se grabó estos spots, uno más lindo que el otro. Es una ternura ese hombre. Qué bueno. Qué bueno. Así que, con mucho cariño, este proyecto Grandes Estrellas de Cine, que como bien dice Carlos, es un díptico. Es la primera mitad de lo que estoy presentando hoy, ¿no? Estos dos libros que aquí tengo para mostrar. Los voy a mostrar sin más demora. Mira, miren. Excelente. Qué bueno. Esta es la colección. Yo le llamo díptico, ¿no? Es un proyecto dual. Divas fatales y héroes al revés. Divas fatales y héroes y villanos. A ver, voy a contar un poquitito esto. Cómo surge esta idea, ¿no? Y, antes que nada, me pongo un cachitito serio. En realidad, no quisiera tener que decir esto, pero, bueno, la vida tiene estas cosas. Este proyecto está dedicado a la memoria de un queridísimo amigo y crítico de cine, que perdimos el pasado 21 de enero. Pablo Aragüete, para quienes no lo conozcan, estoy hablando tranquilamente del mejor crítico de cine que tiene nuestro país. Pablo, hablo en presente todavía, hablo en presente. Es una mente maravillosa. Es una mente maravillosa que tuve el honor de conocer en mi vida, de ser su colega y, sobre todo, de ser su amigo. Lamentablemente, se fue muy temprano y este proyecto estaba llegando a su fin editorial cuando él se fue. Así que lo que quise hacer es dedicarlo a su memoria. Por eso, atrás de cada libro pueden encontrar el In Memoriam que escribí para él. Y espero que pronto puedan llegar estos dos libros a manos de Vicky, su querida mamá. Y a manos de Diego, un gran amigo en común, que ahora está llevando adelante el proyecto de Pablo en Cinefreaks, que es uno de los sitios de crítica de cine más prestigiosos de aquí de Argentina. Autoría de La Mente Maravillosa de Pablo Ernesto Aragüete. Así que, Pablo, un beso al cielo y estos dos libros son para vos. Ok. Y dedicamos el programa a él. Ahí tenemos una foto de Pablo. Mirá. Te encontré una foto muy pequeña, pero bueno. Sí, exactamente. Ahí está Pablo. Le dedicamos el programa a él. Que en paz descanse un saludo grande para toda su familia. Gracias, Mario. Bueno, y Pablo estaría muy contento con estos libros. Mira, estos libros son un proyecto tan querido. Empezó en septiembre de 2020. En septiembre de 2020 empecé a cranear este proyecto. Como me conocés, vinculado profundamente al periodismo cinematográfico, entiendo que por esas cuestiones extrañas de la trayectoria de uno, no me preguntes por qué, porque es tan extraño como inasible, pero de alguna forma estaba postergado en mi carrera escribir sobre grandes estrellas de cine. Las grandes estrellas que me maravillaron desde muy pequeño cuando descubro el cine, como hemos hablado en otros momentos en este espacio, como ese gran descubrimiento de magia, de fascinación, ¿no? Ese lugar de ilusión. Y indudablemente las estrellas, los actores y las actrices, de los cuales te enamorás, de tal o cual personaje o conocés a través de determinada película, que queda imborrable en la memoria. De alguna manera se va creando ese lazo de comunión indestructible con el séptimo arte. Y de alguna manera había quedado relegado en mi trayectoria escribiendo acerca de directores, películas, momentos históricos del cine. Pero por alguna u otra razón había ensayado, recuerdo en uno de mis libros, en la colección The End, que el propio Pablo Aragüete prologó uno de esos volúmenes, había ensayado en uno de los libros, en el cine fragmentado, un pequeño, ¿cómo es que lo llamé? Pequeño Star System ilustrado, ¿no? Y ahí había escrito algunas reseñas biográficas, pero tenían que ver con el sentido recopilatorio de aquel libro. En una sección que era retrospectiva, biográfica justamente. Pero digamos que puedo llegar a rastrear ahí una semillita original, pero me debía escribir un libro realmente sobre grandes actrices y sectores. Y la apuesta fue muy fuerte, Mario, porque... En el recorte que hacemos como críticos, de alguna manera me encontré en mi trayectoria literaria editando 100 grandes películas, 100 grandes autores. Y digo, bueno, vamos a partir con el número redondo 100, 100 grandes actrices y 100 grandes actores. Pero de aquí y de allá, héroes y villanos de todos los tiempos, divas fatales de todos los tiempos, de alguna forma recortar en 100 leyendas fue muy breve el número. Cuando hice el primer bosquejo de nombres propios, quedan muchísimos afuera. Entonces la intención fue ambicionar cada vez un poquitito más. Vamos por las 150, vamos por las 200, vamos por las 250 y seguí escribiendo. Y el número se fue incrementando. De alguna manera, en algún punto de la escritura y del proyecto editorial que presenté, evidentemente tiene que haber un stop, ¿no? Tiene que haber un recorte, un punto final, porque si no la escritura es infinita. Hay muchas estrellas que me quedaron sin escribir, acerca de las cuales, bueno, admiro y también crecí con ellas. Pero de alguna manera, el recorte siempre tiene un tope. Y bueno, he podido recorrer, mirá, mi historia de amor con el cine a través de todas estas figuras. Y el desafío, ¿sabés cuál fue? A diferencia también de ningún otro libro que yo haya escrito jamás, el desafío fue la capacidad de síntesis. Porque yo sabía muy bien que la idea estética de este libro era que, dos cosas. Primero que yo quería hablar, digamos, no quería que sea en Wikipedia. Claro, eso después te voy a preguntar. Claro, quería que el enfoque biográfico tuviera mi impronta. Claro. Que tuviera datos de color, que tuviera síntesis, que tuviera, digamos, datos de color. Me refiero a que la investigación que hago es muy profusa, muy profunda, muy detallada. Y mi desafío era, digamos, acá vos ves un libro de más de 300 páginas. Yo voy a abrir al azar. ¿Ves? Cada estrella ocupa una página. Una página, claro. Claro, no más que una página. Ahí ves la foto, la ficha técnica y el texto de mi autoría. Sí, tendrá que hacer síntesis para... Claro, de manera que en veintipico de renglones tengo que sintetizar décadas de trayectoria. Y centenares, perdón, docenas o decenas de películas, ¿no? Entonces, el desafío era, en poquito espacio físico del libro, resumir y decir mucho. Entonces, de alguna forma, ¿por qué digo que no quería ser un Wikipedia? Porque no quería escribir nada que ya estuviera escrito, ni nada que fuera, digamos, demasiado previsible. Quería realmente ser original en el enfoque, ser certero en la descripción y entender por qué una estrella queda en la historia. ¿Cómo se construye el mito? Por eso, en el spot, Carlos recién decía acerca de esto de estrellas fugaces, historias trágicas. Hay historias de consagración prematura, hay historias de consagración tardía. Hay infinitas variables que inciden en la forma en la que recordamos, ¿no? O el carisma de una estrella, la presencia de una estrella, la impronta de una estrella. No hay dos estrellas iguales. No hay dos historias de éxito, de gloria, de ocaso, de estrépito, de caída, de esplendor iguales. Entonces, eso es lo que me parece maravilloso. Eso es lo que quiero trasladar. Eso es lo que quise rescatar de mi memoria emotiva. Y, bueno, eso es lo que quiero comunicar. De estrellas de todos los tiempos y de todas las latitudes. Del Hollywood clásico, del Hollywood vanguardista, del Hollywood de hoy. De Argentina, de Brasil, de México, de España. Del cine vanguardista y de autor intelectual europeo, ¿sí? De Francia, de Italia, de Alemania. Hay para todos los gustos. Cine mudo, cine sonoro. Es la historia del cine a través de las estrellas. Y con un aditamento. Tiene cronología. Los libros se ordenan, se leen cronológicamente. Por esas casualidades del destino, cada volumen lo abre un clan que cinematográficamente, digamos, es la historia misma del cine, que es la familia Barrymore. John y Ethel Barrymore están emparentados también con la más contemporánea que muchos recordarán, que es Drew Barrymore, que no forma parte del libro. Pero, bueno, fijate vos, el clan Barrymore con John y con Ethel abren este árbol genealógico que llega hasta nuestros días. En el libro de actrices, la última de ellas es Jennifer Lawrence. Y en el libro de varones, el último de ellos es Michael Fassbender. Y de allí en el medio, bueno, toda la historia. Pero lo que quiero contar que para facilitar la lectura y para que cada cinéfilo y cada cinéfila pueda bucear en el índice y buscar, a ver, está mi estrella favorita, bueno, el índice, obviamente no es cronológico, sino que es alfabético. Así que ahí tienen un detallecito interesante también para zambullirse en este libro, que, bueno, es todo un viaje de por sí en estos libros, ¿sí? Que fueron editados por Vuelta a Casa, es una editorial muy amiga, que me ha acompañado en casi todos mis proyectos literarios desde hace cuatro años hasta hoy y que han hecho un trabajo muy hermoso en lo estético, en lo conceptual. Estoy muy conforme, muy contento como han quedado estos productos que están llegando a las librerías poco a poco. Así que, bueno, de esto va Grandes Estrellas de Cine, querido Mario. Qué bueno, qué bueno. Bueno, justamente te iba a preguntar, pero ya me contestaste cómo realizabas tu investigación, justamente de cada uno, para salir un poco del común que se encuentra en Internet, porque hay tan vasto material poniendo el nombre de un actor, y claro, justamente lo que me comentabas, poniéndole tu impronta para salir de ese lugar, ¿no? Y para que lo expreses con tus palabras, eso está buenísimo. Sí, imagínate que fue el principal desafío. Y en el hecho de la síntesis, hacerle la síntesis tu mayor virtud, tu mayor aliada, ¿no? Porque fue una gran aliada la capacidad de síntesis en un proceso de escritura muy arduo. Fueron meses y meses y meses de escribir, de escribir y de seguir descubriendo estrellas maravillosas acerca de las cuales escribir. Y la inspiración, por suerte, no me abandonó. Y pude culminar un proceso muy largo de escritura, de casi un año. Y después se vino lo que fue la edición, que no fue menos dificultosa. Imagínate que era armar un rompecabezas enorme de nombres. Fue un proyecto sumamente desafiante. Pero estoy muy contento con el resultado. Muy contento. Qué bueno. Sí que recomendable. Grandes estrellas del cine. Héroes y villanos y divas fatales. Sí, y mirá qué nombres, ¿no? Porque también el tema del antagonista en el cine, que lo es todo, ¿no? Héroes y villanos. Hay actores que están emparentados con la parte más heroica. Otros con la parte más malvada. Y eso también forma parte de la leyenda, ¿no? Hablando de cómo construimos el mito del oficio de actuar, ¿no? Porque hay tanto detrás del oficio a la hora de componer un personaje y lo que nos puede transmitir como cinéfilos o como entendidos en la materia a través de la pantalla. Pero después está toda la parte más mitológica, si se quiere, que tiene que ver con justamente lo que da el título, ¿no? Que es la estrella. Entonces, tengo un prólogo bastante extenso en ambos libros. En donde me pongo a reflexionar acerca de qué hablamos cuando hablamos de estrellas de cine, ¿no? Porque también es otra discusión, ¿no? Algunos podrán decir, no, bueno, tal actor o tal actriz son excelentes. Ahora, estrella, ¿qué es estrella, no? Esa es también otra discusión bastante subjetiva. Pero bueno, me parece que también es un mundo muy... Muy variopinto en el cual sumergirte y, como te digo, entender el éxito y la trascendencia a través de infinitas variables que confluyen en la carrera de un actor o de una actriz. Y eso me parece maravilloso, ¿no? Cuestiones del destino que a veces otorgan mayor o mejor suerte o algunos no son quizás lo suficientemente reconocidos en su tiempo. O sea, por anteriori, ¿no? O hay historias de tragedia abruptas. Y podríamos tirar mil nombres, ¿no? Claro, me imagino que James Dean andará por ahí, ¿no? Por supuesto, James Dean, Steve McQueen, Marilyn Monroe, Clark Gable, Humphrey Bogart, tantos y tantos y tantos y tantos y tantos. No me quiero olvidar de nadie. Katherine Hepburn, Audrey Hepburn. Y después, bueno, Montgomery Clip, ¿no? Hay tantas historias maravillosas. Rock Hudson. Rock Hudson. Esa es tremenda, tremenda historia. Alén de Lón. Mirá, hay algunos que me tocó. Vos sabés que lo que me fue impactando mucho también es los que fueron partiendo de este plano a medida que yo iba escribiendo. Eso fue muy fuerte, te confieso. Eso fue muy fuerte. Y me tocaba escribir su ponte y al tiempito por ahí no estaban, ¿viste? Me pasó con Christopher Plummer, me pasó con Jean-Paul Belmondo, me pasó con Monica Vitti, me pasó con Sidney Poitier, con William Hurt. Hubo muchos que se fueron en estos últimos dos años a medida que transcurrió la escritura. Y fue impactante, te puedo asegurar que fue impactante, ¿no? Porque uno creció con todos ellos y con todas ellas. Entonces se va un pedacito de nosotros. Varios de esos actores, por accidente o por elección, han interpretado ambos papeles de héroes o de villanos y hay veces que le calza mejor uno que otro o quedan marcadas su carrera dentro del eterno villano, ¿no? Puede ser un estigma, puede ser una bendición, puede ser un cliché, puede ser una apuesta segura, el hecho de los héroes y villanos, ¿no? Hay actores y actrices, o mejor dicho, actores que se emparentan mejor con un rol que con otro o que quedan, por ejemplo, se me viene un villano antológico a la mente que está en el libro que es Jack Palance, ¿no? Jack Palance. O Lee Marvin, ¿no? O James Coburn. Bueno, los villanos tienen algo de eso y son queribles, ¿no? Richard Widmark. De alguna manera, bueno, justamente yo lo digo en el libro, aquellas actrices y aquellos actores que amamos odiar y viceversa, ¿no? Sí. Bueno, un caso de Robert De Niro, me acuerdo, en Cabo de Miedo, que él por lo general siempre hace papeles que no es tan villano, ¿no? En la remake, porque en la original lo hizo otro villano antológico que es Robert Mitchum, ¿no? Robert Mitchum. Sí. Y bueno, sí, indudablemente, Robert De Niro, por supuesto, que está en este momento en Argentina, firmando una serie, Palabras Mayores. Qué bueno. Estoy en el cine. Y bueno, por supuesto, tiene un lugar preponderante en el libro y en mi corazón, como cinéfilo. Al Pacino, Denzel Washington, Meryl Streep, Julia Roberts, Juliette Binoche. Tantas y tantos que, bueno, es inconmensurable, de verdad. Y con las chicas ocurre el título del libro, Divas Fatales, ¿no? Divas Fatales. ¿Qué sería de la historia del cine sin las divas fatales? Digamos, no existiría el género noir. O sea, hay esas figuras que han quedado en la historia. Lauren Bacall, Rita Hayward, Gloria Graham, Abba Gardner. Pero, ¿qué sería de nosotros, no? ¿A dónde estaría nuestra fantasía reducida a la mínima potencia sin estas bellezas? Que Liz Taylor, bueno, qué sé yo, podría estar hasta mañana enumrando, digamos, nada más que admiración para todas ellas. Tal cual, tal cual que sí. Recuerdo aquella escena de, bueno, de las escenas de nueve semanas y media, ¿no? O aquella película de John Stone también. Están ambas. De esas divas que quedaron para la historia, ¿no? Sí, vos te referís a Bajos Instintos. Bajos Instintos y King Basinger en nueve semanas y media. Exactamente. Tal cual que sí. Escenas históricas. Tal cual. Bueno, vamos con el siguiente spot, Maximiliano, y ahí presentamos el siguiente libro que estamos presentando hoy de Maximiliano. Maximiliano Cuncio e imprenta Cervicop presentan Esto lo estoy escribiendo mañana. Conformando la laberíntica trama de tal concepción vertebrada en relatos inseriados en forma de prosa poética, es como nace un proyecto poético y visual que se construyó como un compendio de fragmentos cautivos bajo un mandato. Escribir desde la febril urgencia tensando la cuerda de aquel ardiente llamado de la vocación por la escritura. Irrenunciable, irrefrenable, incontenible. Reflexiones como meditaciones y pequeñas historias como metáforas lanzadas al aire sin creer en el azar. Rimas o ausencias de ellas y personalísima visión de la belleza para provocar la sensorialidad literaria y la identificación íntima en cada destinatario. Disponible en formato papel y digital a partir del mes de abril de 2022. Solicita tu ejemplar en la www.maximilianocurcio.com Excelente. Esto lo estoy escribiendo mañana. Es este libro. Qué bueno. Este libro que pueden ver aquí. Un libro de casi 500 páginas. Tiene una historia muy particular este libro. Quiero agradecer a la gente de Servicop, de la ciudad de La Plata. Esta segunda parte del proyecto que vengo a contarles hoy es mi debut. Mi debut con ellos. Nunca había trabajado. Llego por recomendación de una querida amiga, María Valdés, a quien le envío un gran cariño. Ella fue la motora, la impulsora. Cuando a este libro le costaba encontrar la luz. Voy a contar de qué trata. Esto lo estoy escribiendo mañana. Que son relatos en prosa poética. Por otra parte, es mi debut literario en el ámbito de la prosa poética. Este libro lo escribí en pandemia. Este libro surgió hace exactamente dos años, en marzo de 2020. Comencé como una suerte de desafío creativo a escribir unas líneas por día en formato de prosa poética. El disparador fue el encierro. El encierro, el aislamiento total. La ausencia de conexión con el mundo. Un mundo en pausa, un mundo en quiebre. Con los seres queridos, la imposibilidad de ver a los seres amados. De abrazarlos, de tocarlos. De mirarlos a los ojos. Y de alguna manera, esa nueva realidad que se nos había impuesto empezó a despertar en mí y lo que veíamos, el horror que veíamos a través de las pantallas, empezó a despertar en mí una sensibilidad muy fuerte y tuve la necesidad de escribirlo, ¿no? Como decía recién Carlos en el spot, él pronunciaba palabras mías, esto de tensar la cuerda de la febril urgencia, ¿no? Creo que se escribe desde la urgencia. Escribimos por lo que luchamos y por lo que perdemos en el camino. Escribimos para no morir, como decía Carlos Fuentes. Y en ese sentido fue un acto de supervivencia, de soltar para no quebrarme a mí mismo. Fue también en este estado de cautiverio, en este aislamiento, esta conducta casi monacal, en cierto sentido. escribir estas líneas cada día fue un acto de sacrificio. Fue un viaje introspectivo muy fuerte. Fue mirarme también en el espejo de mi propia fragilidad y empezar a revisar mis vínculos. Indudablemente, y mi mirada sobre el mundo, ¿no? El libro fue cobrando una magnitud cada vez mayor. Indudablemente, lo que ocurría alrededor fue un gran incentivo como para escribir desde el descontento de nuestra condición humana, desde directrices delirantes que en ese momento se escuchaban. Todos sabemos bien en manos de quién está el mundo y todo lo que pudimos prever acerca del evento trágico que ocurrió, de lo que no pudimos prever y nos explotó en las manos y de ciertas dinámicas que yo pude observar acerca del funcionamiento del mundo, de cuestiones que son atávicas y acerca de lo que es mi deber como escritor pronunciarme al respecto de lo que puedo llegar a coincidir o no y con mi sensibilidad a la hora de comunicar, intentar interpretar y dar mi mirada. ¿Qué ocurre con esto? Sale un libro extremadamente duro de leer, hay textos muy fuertes, hay textos muy ásperos, hay textos bastante pesimistas, hay una cuestión de pesadumbre que tiene que ver con el ánimo entre nostálgico, melancólico y desencantado en el que se escriben estas líneas allá entre marzo de 2020, como te digo, y los meses subsiguientes. Después el texto va tomando otro cauce. Los meses de encierro se van acumulando, el escritor se empieza a confundir con la persona y empiezo a reflexionar acerca de cuestiones de principios, ¿no? Cuestiones morales, cuestiones espirituales, cuestiones emocionales, vocacionales. Empieza a hacer un libro a corazón abierto en donde es un hombre sorteando tormentas de diversa índole. Intento escribir acerca de ello y un hombre que está plantado en la vida con determinados principios, orgulloso de lo que escribe y dice y firma a veces enojado, a veces descontento, a veces dolido. De alguna manera es un examen de conciencia abierta de par en par y está muy bien. Creo que es un libro que a ver, a mí me cuesta mucho leerme después. Me cuesta porque soy extremadamente crítico y estoy seguro que de hecho me ha pasado con lecturas que he hecho hace poco del libro y a veces digamos siempre siento que lo podría mejorar, ¿no? Es imposible escindir de mí esta faceta tan perfeccionista. Me cuesta mucho leerme una vez editado, como supongo que le pasará al músico que le cuesta mucho escucharse en sus discos o a un director de la película. Yo me pongo muy obsesivo por eso me cuesta mucho conectar con los proyectos una vez que los lanzo al mundo, ¿no? Porque tiendo tiendo a autoboycotearlos por mi afán de perfeccionista. Pero en este caso, más allá de lo que toca con cuestiones fibras emocionales que maduran de alguna forma y no te encontrás ahora, hoy, en este momento igual que hace un año o dos cuando escribiste, pero en lo que tiene que ver con mi mirada del mundo, digamos, lo que es la parte más objetiva del libro, que igual también se mete el corazón, pero me entendés desde otro lugar, viendo aquello que ocurría y cómo pude trasladarlo en palabras y en poesía, también decía Carlos, y retomo palabras mías dichas por él, esto de la personal visión de la belleza, ¿no? A veces hay que, digamos, el lenguaje poético es una herramienta en este sentido para para hablar bellamente acerca de algo horroroso, yo en ese sentido creo que el libro sobrevivió bien estos años y es un libro todavía actual, puedo decir algunas, no sé si todas, pero algunas de muchas de estas palabras con la frente en alto y creo que habla bien del momento en el que este libro nace, porque entiendo que ha tenido un proceso de decantación, es una escritura larguísima, es el libro que más me ha costado editar, no tengo ningún lugar a dudas y donde más me he dejado la piel hasta hoy y entiendo que mi mirada sobre el mundo puede ser bastante poco agradable en algunos tramos, pero bueno, digamos, es lo que me devolvía, ¿no? ya te digo, la mirada que devuelve el espejo a veces es la más, es la que nos muestra más vulnerables de alguna forma y creo que mi mirada del mundo también, bueno, obviamente va a distar de algo idealizado, ¿sí? Era un mundo que se caía a pedazos, a veces no sé si era el mundo de afuera o mi espejo interior, como dice Andrés Calamaro, pero de alguna forma creo que hay cierta consonancia y cierta urgencia en debatir, en rebatir y en confrontar, ¿sí? la esencia, la naturaleza del escritor, la naturaleza del hombre, a veces el lugar ingrato del mundo que nos toca ocupar en esta porción tan finita que nos toca porque todo pasa demasiado rápido, ¿no? Y bueno, es lo que nos toca en este plano, intentamos hacerlo lo mejor posible con nuestros afectos, con nuestra vocación, por eso es un libro muy existencialista y a veces es eso, es asomarnos al abismo, al vacío existencial y bueno, de allí salen verdades muy profundas, así que nada, espero que me acompañen en esta lectura y que puedan resonar de alguna forma, es un libro muy urgente y ya desde el título, fíjate que esto lo estoy escribiendo mañana, es una quimera, es un imposible de alguna forma, pero es la urgencia, ¿entendés Mario? Es la urgencia de querer registrarlo todo en el papel, digamos, el libro desde el título es una declaración de intenciones de ese escritor que está dispuesto a pagar el duro precio por escribir, ¿no? Y después el duro precio de estar a la altura de esas palabras y de querer escribir hoy para mañana, ¿no? El libro está atravesado por la urgencia del tiempo, un tiempo que no discurrió de la misma forma por el encierro pandémico y que está allí como una espada de Damocles permanentemente atravesando desde el punto inicial al punto final. Y el libro, te cuento algo más, está vertebrado por 20 capítulos, son 20 capítulos, de los cuales 18 están escritos en prosa poética. Y los últimos dos son relatos ficcionados, son breves escenas, a veces son, digamos, a veces son diálogos, a veces son escenas propiamente dichas, ¿no? Hay personajes de ficción que de alguna manera recrean las intenciones mías del autor en el propio mecanismo narrativo en el que se encuentran insertas. Es interesante ese ejercicio porque se sale de lo que es el común en lo que es digamos el 80% del libro que es la prosa poética. Y esto viene también a cuenta de un ejercicio creativo con una colega y con una amiga con quien nos une un cariño y una relación laboral de hace muchos años. laboral me refiero en cuanto a lo laborioso de la actividad creativa, ¿sí? Y ella me propuso un desafío interesante porque yo nunca había escrito ficción y ella me llevó, Ariana, me llevó a transitar algo que le voy a agradecer siempre que es el territorio inexplorado, ¿no? Yo siempre busco como creativo salirme de toda zona de confort posible a vida y por haber porque entiendo que navegando en esas aguas profundas uno se desafía y crece como escritor y ella me me instó y me convenció a que podía hacerlo y salieron unos personajes y unas historias maravillosas, ¿no? lo mío fue el 50%, ella puso el otro 50% y ese cúmulo de historias formó parte de un proyecto virtual en un blog. Bueno, de esa semillita surgieron algunos personajes y algunas situaciones que yo desarrollé para el libro Ex Profeso. y el otro cuento que tiene el libro de la particularidad que tiene este es que bueno, está atravesado por por musas que dieron vida a cada una de las de las secciones, ¿no? y es un libro que juega mucho con disparadores a ver, ¿cómo te digo? Tiene una impronta visual muy fuerte el uso de la palabra, ¿sí? El uso de la prosa poética, el uso de la lírica a la hora de comunicar y de crear mundos literarios tiene una impronta visual muy fuerte algunas algunas prosas son francamente surrealistas y cada capítulo está precedido por una imagen la imagen es un dibujo digital mío ¿sí? hay 20 dibujos digitales míos que en realidad fíjate vos cómo es la cosa yo no sabía sabía que tenía un grupo de dibujos digitales de mi autoría que no sabía qué cause darles entonces cuando concebí este libro no iba a tener imágenes iba a ser pura prosa poética una cosa más minimalista y después surgió la idea durante la escritura de digo a ver qué pasaría si hago algo con este material visual y encontré imágenes que de alguna manera vos sabés Mario que tenían consonancia con cada uno de los capítulos y yo no sé si fueron llamadores viste no sé qué vino primero y qué vino después si la imagen o los títulos pero sí encontré que los títulos de los capítulos en realidad son también muy directos y precisos te voy a decir si me acuerdo de memoria no sé si me los acuerdo a todos pero por ejemplo te pregunto una en particular que me llama la atención que es el capítulo 16 que es carta para mí desde 1983 bueno es un diálogo es el año en que nací es un diálogo imposible qué le diría el escritor o el hombre al escritor qué me hubiera escrito a mí mismo al nacer sí es muy fuerte ese capítulo es muy fuerte es muy fuerte carta para mí el hilo rojo meditaciones manifiesto insurrecto podría ser el fin te lo he dicho todo espejo viviente de realidad alternativa gimnasia mental para olvidar lo perdido ya ves que son títulos muy 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 fuertes cabeza de medusa quinta esencia de la luz el arquetipo de la sombra este bueno no me no me puedo acordar de todos podría ser el podría ser el fin memoria de elefante que esas son memoria de elefante y oxymorón son los los cuentos los cuentos exactamente las las breves escenas y los diálogos pero qué te quería decir con esto de que claro cada imagen que precede un capítulo tiene tiene su consonancia no de alguna forma ahí en esa imagen hay alguna pista de lo que van a leer a continuación después la imaginación completa el resto como siempre tal cual excelente aquí estamos viendo las las imágenes en blanco y negro los dibujos digitales que nos comentaba Maxi exacto así que sobreviví esta tormenta para contarla y como dije en algún posteo por allí afirmo absolutamente que niego rotundamente todo lo que dicen estas páginas pero no puedo hacer nada para remediarlo no sé si trabajas con editor Maxi o vos mismo editar los libros porque me encantaría estar en esa habitación la primera leída del libro las opiniones del editor contigo charlando sobre el material no no mirá el odito con la gente este libro está editado por la gente de Servicop no me dan todas las editoriales con las que trabajé hasta hoy me han dado absoluta libertad no he tenido que explicarme que por otra parte me resulta muy difícil justificarme no he tenido que cambiar ni un punto ni una coma salvo por propia decisión lo cual es un acto bastante maniático y neurótico de mi parte que bueno puede llegar a incomodar a los editores con los que me ha tocado trabajar que tienen una paciencia que mirá no quisiera ser editor de mí mismo pero bueno bueno quien te dice en una de esas reflexiones para meditar te hayas cruzado con tu con tu parte de editor ¿no? ¿por qué no? o sea soy mi propio editor en algún punto me meto tan tan a fondo vos sabés en todos los tramos editoriales estoy muy pendiente siempre Mario de lo que es la parte de corrección de edición sobre todo en este tipo de trabajos en donde la estética y la parte visual requiere de una precisión pero quirúrgica o sea todo lo que ves digamos esta tapa hermosa la tipografía estoy muy metido en todas las decisiones estéticas todo tiene un porqué entiendo que todo tiene un porqué y forma parte del acabado del producto claro que sí en ese sentido trato de no descuidar nada y bueno también me desafío a mí mismo a llegar a esos límites porque entiendo que como seres creativos nadie puede defender la obra mejor que nosotros mismos ¿no? claro y eso implica estar comprometido en todos los tramos del proceso y bueno es parte del desafío que nos mueve vamos con el siguiente spot Maximiliano vamos más del cuarto libro tercer proyecto de Maximiliano sí señor adelante Maximiliano Curcio e imprenta Servicop presentan hombres mitos y leyendas íconos afroamericanos del deporte la dedicación extrema y la superación constante puestas en función de perfeccionar el talento innato implican ese grado de distinción al que acceden los pocos elegidos pertenecientes a la elite de su clase dueñas de un poderoso matiz revelador en este libro cobran pulso virtud y vida una serie de historias con nombre propio y una plétora y una plétora de luminarias que brillan en nuestro firmamento ilustran las páginas de este libro somos testigos de la transformación de ciertos atletas emblema como paradigmas masivos dignos de análisis pormenorizados y una plétora de luminarias que brillan en nuestro firmamento ilustran las páginas de este libro disponible en formato papel y digital a partir del mes de abril del 2022 solicita tu ejemplar en la www.maximilianocurcio.com Tremendo Tremendo justamente antes de darte paso estábamos charlando con el maestro Acosta hablando del jugador de fútbol Sócrates y como él entraba a la cancha siempre dando un mensaje en contra de la dictadura en épocas que jugaba en el Corinthians de Brasil es como el deporte puede dar un mensaje más allá de en el caso del fútbol patear una pelota ¿no? Sí bueno varias cosas se me vienen a la mente primero el señor que tengo arriba mío Kobe Bryant quiero decir unas palabras Kobe decía que en paz descanse Kobe Bryant decía que los deportistas no debían los basquetbolistas en su caso no debían limitarse a callarse y driblar ¿no? shut up and dribble estaban para mucho más y Kobe fue un gran ejemplo en ese sentido alguien que llevó su ambición creativa a un estrato superador una vez retirado emprendiendo una gran carrera como creador visual y como escritor de hecho el libro que ven arriba mío a mi derecha es de su autoría y quiero decir algo más en esto lo estoy escribiendo mañana olvidé de decirlo y no quiero olvidarlo hay un homenaje a Kobe a mí la partida de Kobe me afectó muchísimo en lo personal y me abrió también a una dimensión un tanto desconocida que fue o conocida a medias hasta que pude profundizar en su filosofía en el Mamba Mentality y hay un homenaje que incluí en el libro de un poema un extenso poema que escribía su partida este que justamente fue cuando yo estaba comenzando a escribir este libro así que fue muy grato también poder incluirlo hay una sección muy linda que se llama Quinta Esencia de la Luz en el libro en donde puedo homenajear a mis ídolos ¿no? a muchos de ellos del deporte y de la música este que se yo a Stan Bowie Lennon los otros Beatles el cine también y está Kobe por supuesto y ¿por qué traigo la figura de Kobe más allá de del homenaje? porque me parece que es es el epítome de esto que comentabas ¿no? de Sócrates volviendo al libro a ver hay un es un libro que está atravesado por el por historias de como decía Churchill de sangre sudor y lágrimas y el deseo de superación permanente hagas lo que hagas sea cual sea tu talento en esta vida sea cual sea tu vocación tu rol tu rumbo tu misión el deseo de superación permanente ¿no? y retomo las palabras de Kobe en el famoso inventado Mamba Mentality ¿no? buscar la mejor versión de nosotros mismos mejor hoy que ayer mejor mañana que hoy y me parece que las historias de vida que traigo acá en estos 46 ensayos que vertebran este libro Hombres, mitos y leyendas editado por Imprenta Servicop ya ves ese fondo negro con las letras doradas historias doradas historias de gloria bañadas de oro pero también en tanto nivel bañadas de tragedia ¿no? el subtítulo de este libro es íconos afroamericanos del deporte no tengo que no tengo que explicar lo que significó y significa ser afroamericano ¿no? haber sido afroamericano en el siglo XX en Estados Unidos hay otro disparador también muy presente y perdoname Mario que vuelva al libro anterior pero en el libro anterior en el libro de prosa poética también hay algunas cuestiones sociales en donde me pronuncio que fueron también disparador en ese momento ¿no? así como digo la tragedia de Kobe que nos enlutó cuestiones muy actuales en ese momento durante la escritura excede lo de la pandemia porque es algo que se prolongó en el tiempo pero lo que quiero decir cuestiones muy puntuales suponte yo en un momento me encontraba mirando la TV y y el tema del 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 movimiento Black's Light Matters ¿no? mirando la TV y miraba horrorizado la represión policial la brutalidad policial y en ese momento fue un gran disparador para una de las prosas del libro o lo que ocurrió en el en el en el Capitolio cuando Trump se negaba a dejar este su su silla su mandato yo miraba todo ese horror ¿no? de la condición humana el síndrome de la violencia ¿no? este fomentada y replicada de forma endogámica este y de alguna manera este libro más allá de la crónica deportiva es un libro que está bueno atravesado por la cultura norteamericana ¿no? por eso estoy comentando estos estos hechos sociales poco agradables que atentaron contra el régimen democrático de de una nación que no habitamos pero que que culturalmente nos impacta y nos empapa ya hemos hablado en otros momentos que hemos tenido aquí tan gentilmente me has invitado de lo que es la cultura rock con motivo de algunos lanzamientos historiarios míos bueno la cultura yanqui o bueno hace algunos minutitos estábamos hablando de Hollywood así que este pero en lo que tiene que ver con el deporte a mí lo que me toca como periodista quizás vos me conoces más por por el por el tránsito en la cultura pero yo sé de tu afinidad por el periodismo deportivo y en lo personal a ver reunir 46 ensayos que tiene este libro 23 y 23 porque hay 23 ensayos que tienen que ver con el mundo del boxeo y 23 con el mundo del baloncesto pero están atravesados por esta cuestión social a mí me interesan dos cosas en este libro por un lado desnudar estas historias de hombres mitos y leyendas vos viste que el título viene también de un dicho en inglés que es the man the myth the legend ¿no? bueno tomo el título en un guiño idiomático literario pero me interesa la figura del héroe deportivo porque ¿qué hay detrás del héroe? también es una pregunta plantearse ¿podemos considerar a un deportista un héroe? ¿podemos hablar de la figura del deportista como una figura masiva en lo cultural en el siglo XX atravesado por coordenadas sociales políticas antropológicas ideológicas culturales y si metemos en el cóctel al cine y a la literatura como dos dispositivos que testimoniaron el siglo XX y que hicieron de una gran comunión con lo que fue globalmente el deporte practicado profesionalmente ¿no? digo el boxeo en la literatura es una entidad con vida propia el cine en el boxeo ni te cuento entonces me interesa hablar acerca de la dificultad que implicó ser deportista afroamericano en el siglo XX desde comienzos del siglo XX hasta hoy que estamos en el siglo XXI hay historias maravillosas de lucha de resiliencia de tenacidad que ocurría cuando un boxeador negro en la década del X y del XX del siglo XX no se podía medir con otro de color para ostentar ¿no? el título mundial para pelear por el título mundial ¿qué pasaba cuando no tenía igualdad de chances de medirse con un blanco? ¿qué pasaba con la supremacía blanca? ¿qué pasaba políticamente durante la segunda guerra mundial? ¿no? cuando un boxeador de color como Joe Louis en realidad encarnaba mucho más que una cuestión meramente deportiva sino los ideales de su comunidad de su hermandad afroamericana ¿qué pasaba cuando un ser humano o sea nada más y nada menos que eso no podía utilizar un transporte público o utilizar un baño público o hospedarse en un hotel o comer en un restaurante ¿no? ¿qué ocurría? o sea ¿por qué ese horror esa necedad esa xenofobia esa segregación? bueno de esos horrores nos hacemos también los seres humanos y por eso quiero hablar a través de lo que representaron estas leyendas estas historias de lucha y de hazaña en lo deportivo porque entiendo que la práctica deportiva conlleva un nivel de espiritualidad yo recién hablaba acerca de la misión y de los dones entiendo que y habiendo y practicando en lo privado la actividad deportiva hace 20 años entiendo que es también una filosofía es una forma vos practicás un deporte es una forma no solamente de interpretar las reglas de un deporte sino que también es una filosofía de vida ¿no? este una forma sana de comprender tu cuerpo y tu mentalidad ¿sí? este y me parece que justamente cuando hablamos de triunfos deportivos en lo colectivo como es el caso del baloncesto o en lo individual me parece que hay ciertos valores humanos que salen este a la superficie y que justamente son perdón imprescindibles para poder acceder a ese triunfo y me parece que hay historias justamente que son mitológicas en lo que es lo que es la lucha la lucha del guerrero ¿no? son historias épicas de alguna manera historias de consagración improbables muchas de ellas que yo relato por ejemplo te hablo de mojones del siglo XX o sea Mohammed Ali la trilogía con Joe Frazier la pelea de Ali con Foreman en la jungla en Manila impresionante claro destruyla en Manila hay historias que son épicas los seis títulos de Michael Jordan ¿no? hay historias que exceden todo tipo de pronóstico y bueno forman parte digamos justamente de que hablamos cuando hablamos de la mitología del deporte ¿no? la dinastía celta de Bill Russell ganando 11 títulos un afroamericano convirtiéndose en la cara de una franquicia bostoniana emplazada en una ciudad blanca a más no poder y conservadora y este pobre Bill Russell no se podía hospedar en hoteles cuando salía de gira a jugar de visitante con los boston celtics y quisieron incendiarle la casa claro o sea de alguna manera este batallar contra los todopoderosos lakers o batallar contra el Ku Klux Klan una cosa de locos bueno estas historias que traigo sumamente emotivas son las que que me interesa testimoniar en este libro que bueno muchísimos nombres propios o sea si podemos hacer hagamos un pupurrí un ping pong preguntame y vamos buceando en uno de estos nombres propios si bueno creo que sería en la mente en la mente uno de los mayores boxeadores de toda la historia este Mike Tyson ¿no? uno de los mejores pegadores ¿no? tiene también una trágica historia Mike Tyson tiene el sino trágico ¿no? es algo que también emparenta algunas historias del libro ¿no? aquellas historias de lo que pudo haber sido las historias trágicas están emparentadas por esto que le gusta tanto a los americanos que es el what if ¿no? que hubiera sido si Len Bias Len Bias Ben Wilson son dos jugadores fantásticos de baloncesto probablemente yo no sé si hubiéramos hablado de Magic Johnson como hablamos hoy de Magic Johnson sin Ben Wilson quizás no sepan quién fue Ben Wilson quizás Michael Jordan no hubiera ganado seis anillos si hubiera tenido que competir con Len Bias yo los los animo a que busquen en YouTube quién fue Len Bias dos estrellas baloncelísticas trágicamente prematuramente desaparecidas por distintas circunstancias ¿no? también la droga y la violencia a veces tuercen el destino ¿no? de estas figuras frágiles que a veces quedan expuestas ¿no? yo reciente hablaba de ciertos recursos emocionales y espirituales que tienen que salir a la superficie también la historia de estas leyendas está enlutada porque no no todos pueden manejar igual de bien el éxito o lo que trae aparejado estar bañado de leyenda a tu apellido ¿no? a veces no se tienen los recursos espirituales las fortalezas anímicas este y a veces el destino acaba por 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 tomar el camino de salida este menos decoroso pero me fui un poquito de lo que me decías Mike Tyson bueno justamente por eso te decía lo del what if ¿no? Sonny Liston otro grandísimo pegador también acabezado por por problemas este con la mafia por por cuestiones carcelarias delictivas este ¿qué hubiera sido? sí bueno Mike Tyson es para quienes tenemos la edad vos y yo somos más o menos contemporáneos lo que fue Sonny Liston en los 50 y en los 60 pero ¿qué hubiera sido? Sonny Liston cayó derrotado ante Cassius Clay y acabó su carrera y ahí nacía el mito de Clay que luego conocimos como Mohamed Ali que también está de principio a fin atravesando el libro imagínate lo que son las 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 consonancias sociales lo que fue la guerra de lo que fue la figura de Mohamed Ali política y religión mezclados en una historia sola sí y en Mike Tyson también Mike Tyson también un hombre convertido religiosamente vinculado en cierto punto social y políticamente con un con un boxeo que cuando entra Mike Tyson a la escena de boxeo en los 80 Ali justamente se estaba retirando Mike Tyson derrota a Larry Holmes que fue uno de los últimos verdugos de Ali entonces yo ahí creo que hay un quiebre fundamental en lo que era la generación que entraba en su etapa crepuscular los Ali los Holmes los Foreman los Fraser fines de los 70 comienzos de los 80 y surge este huracán este fenómeno esta máquina de golpear pero mentalmente muy inestable y las fragilidades en la vida privada de Mike Tyson los excesos las manías los egos de toda estrella creo que no supo controlar creo que fue tan tan esplendorosa su llegada a la cima con ese knockout a Trevor Berbic en dos rounds su aniquilar a Michael Spinks en 90 segundos y luego fue estrepitosa la caída 10 defensas al título mundial pesado en casi un lustro su derrota ante el ignoto Buster Douglas en ese fiasco de Tokio creo que fue en lo que me tocó ver como como fan de boxeo y como y como periodista deportivo creo que fue el 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 evento boxístico menos menos esperable en los últimos 30 o 40 años nadie esperaba ese desenlace hoy tenemos boxeo esta noche hoy pelea Canelo Álvarez así que sí estamos armando un gran boxeo con estos comentarios y bueno después lo que fue en los 90 un brevísimo resurgir de Tyson luego de de su hiato a raíz de la de la condena que sufrió y la suspensión deportiva y luego retoma el retoma el título retoma la corona venciendo al inglés Frank Bruno pero pronto nuevamente uno de los grandes escándalos ¿no? ya digamos completamente mediatizado ¿no? por lo que fueron las transmisiones televisivas que también son todo un capítulo aparte lo que fue su derrota con Evander Holyfield así que es una figura muy polarizada Tyson algunos te van a decir que es uno de los grandes de todos los tiempos y otros van a afirmar rotundamente de que no de que no tenía buena defensa de que no sabía aguantar bien los golpes o fíjate que las derrotas las seis derrotas profesionales que tiene Mike Tyson una es por descalificación y cinco por knockout ¿no? eso también dice mucho acerca de de la resistencia ¿no? este por ejemplo bueno hablando de Dalí nunca fue noqueado digamos técnicamente técnicamente sí pero pero nunca sucumbió a la cuenta de 10 te quiero decir ¿no? sí, sí incluso le rompió la mandíbula a Ken Norton y siguió peleando hasta el final quiero decir hay cierto respeto y además Dalí siempre o casi siempre con la excepción de Holmes y de Berbic pero ya estaba en su en su declive siempre pudo vengar sus derrotas fíjate vos que siempre pudo vengar sus derrotas inclusive con Leon Spinks no sé si recordás sí, sí me acuerdo sí, me acuerdo Leon Spinks que había ganado en el año el Juego Olímpico ¿no? no ¿cómo? ah no, no me confundí de Spinks los Juegos Olímpicos Leon Spinks había ganado la medalla olímpica ah bien, bien en el 78 ajá pero profesionalmente tenía un récord muy mediocre sí pero la medalla le da los laureles como para enfrentar a Ali y le gana no sé si tenía ocho peleas como profesional o sea imagínate para optar a la corona con ocho peleas profesionales sí es casi imposible insólito y le gana ¿qué te parece? bueno en la revancha Ali recupera la corona ¿pero qué me decías de Spinks? no, justamente eso que se me había venido a la mente que había sido campeón olímpico sí claro y recuerdo también peleó con Tyson también Tyson lo enloqueó no sé en breves segundos pero no en 90 segundos pero ese es el otro Spinks ese es Michael Spinks ese es Michael Spinks el que peleó con Ali fue Leon Spinks hablando de estas historias trágicas se me viene a la mente la historia de Irt Manigalt la cabra era un gran jugador de Goat está incluido en el libro oh qué bueno qué bueno no, no, no lo sabías pensé que lo sabías no, no, no llevado al cine por interpretar por Don Chido en la película muy bueno muy bueno una historia muy linda de incluir en el libro ¿sabés? mirá qué bueno que me llevaste para el lado del baloncesto porque me estaba copando con el boxeo fue una historia muy linda de incluir porque la historia de Irt Manigalt de las 23 historias que que ocupan la sección de baloncesto de mi libro hombres mitos y leyendas Manigalt fue el único que no pisó una cancha de NBA pero decidí incluirlo porque es una historia tan tan colorida con las disculpas no digo la palabra colorida porque es una historia muy trágica pero la personalidad de Irt Manigalt Karina Abdul-Jabbar el más grande anotador en la historia de la NBA hasta que el año que viene Dios mediante LeBron James lo supere este digo el más grande no porque crea que es el mejor para mí el mejor fue Will Chamberlain pero también por favor vayan a YouTube y miren las maravillas que hacía Will Chamberlain pero digo por lo prolífico Karina Abdul-Jabbar decía que que Irt Manigalt era el mejor jugador que había visto de todos los tiempos Irt Manigalt Karina bueno era pivot mide 2 metros 13 Irt Manigalt chiquitito chiquitito no llegaba al metro 80 pero tiene una capacidad de salto terrible este por eso la película de Don Chidl se llama dirigida por Eric Lasalli se llama de The Rebound creo que The Rebound gracias The Rebound pero Rebound que en inglés y en el argot en la jerga baloncelística es rebote es sacar un rebote no Rebound también es rebotar porque este muchacho tenía una capacidad de salto que parecía que tenía propulsores en la suela de sus zapatos y la volcaba con una capacidad yo no sé si habrá en internet en YouTube alguna imagen si pueden ver porque estamos hablando de los años 60 y 70 él jugaba en Rucker Park Rucker Park era una de las canchas de baloncesto asfaltado o sea para lo que es la cultura del baloncesto norteamericana el 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 basquet callejero digamos tiene tanta impronta como como el profesional y hay muchos hay muchos basquetbolistas que han surgido en el asfalto como Ray Ferralston como Kevin Durant ¿no? que luego han ido a la universidad se han formado digamos este baloncelísticamente en cuanto a la técnica pero que han surgido en Allen Iverson ¿no? y tantos otros en el potrero del basquetbol en el potrero y hay muchos de ellos muchos 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 que no han llegado al profesionalismo y esa es la historia que cuento en el libro cuento la historia de Moneyball que es una historia atravesada por los excesos por periodos en la cárcel este hombre no se adaptaba a ninguna regla no confiaba en lo que le decía ningún entrenador lo cierto es que tenía un talento innato y lo intentaban de becas universitarias de las mejores universidades lo querían reclutar y el muchacho no duraba no estaba encajado para el molde sistemático ¿me entendés? no podía ser no podía ser él en un entorno académico mucho menos llegar a la NBA y lo tentaron de la NBA porque cuando Moneyball jugaba era contemporáneo de la NBA años 60 años 70 la NBA fue una asociación baloncelística americana paralela a la NBA cuestiones claro comerciales este tenía franquicias en distintas ciudades en donde la NBA no y era muy muy este muy lucrativa y muy espectacular tenía un juego muy espectacular la NBA de hecho Julius Erving que es otra historia acerca de la cual cuento en el libro que fue la primera mega estrella de la NBA fue digamos el antecedente más directo a Michael Jordan este bueno fue la cara de la NBA pero lo que quiero decir es que la NBA quería reclutar a Moneygold y después bueno se fusionó la NBA con la NBA este finalmente por cuestiones extradeportivas o antideportivas Moneygold jamás pudo practicar deporte profesional y falleció en el año 1998 este llegó a ver su película sí bueno bueno hizo un trabajo social interesante ¿no? porque es como que se apropió justamente el parque y rescató muchísimos días quiero decir eso también para salvar un poquitito su memoria se rehabilitó y realizó un gran trabajo social un gran trabajo social aconsejando a jóvenes que cumplían condena y enseñando baloncesto en la parte final de su vida una muy linda historia qué bueno qué bueno muy interesante la verdad que tres proyectos muy apasionantes Maximiliano y bueno como siempre decíamos el mayor de los éxitos y toda la difusión posible que podamos brindarte para dar una mano y que llegue a todo el mundo como siempre lo haces tú de acercar a todos los apasionados de la lectura estos tan lindos trabajos que estás realizando y bueno aquí estaremos para seguir presentando todo lo que se viene este año de Maximiliano Curso que estoy seguro que ya tenés uno, dos, tres o cuatro proyectos ya en camino para este año gracias querido amigo espero que la batería me deje llegar a saludarte porque me acaba de avisar la compu que se está por apagar así que si hay proyectos tengo alguito más que iremos conociendo en la segunda mitad del año está en marcha alguito más de gabinete de colección que creo que hablamos acerca de este proyecto hace poquito y está en marcha mi segundo libro de fotografías así que nos encontraremos nuevamente yo de mil amores te agradezco este espacio bendito bendito de difusión gracias por hacerlo posible Mario y por permitirme traerte hoy estos tres proyectos en cuatro libros junto a la gente de cervicop y de vuelta a casa a quienes les agradezco profundamente este a vuelta a casa tantos años de confianza y a cervicop la posibilidad de que con estos dos proyectos voy a estar por primera vez en la feria internacional del libro aquí en buenos aires que bueno felicitaciones gracias a ti a toda Uruguay a todos quienes están allí conectados este sábado de la noche escuchando gracias por la posibilidad de poder compartirles mi pasión mi pasión por lo que hago por lo que escribo es el motor que me impulsa a seguir mi vocación y en la misión hablando hoy de 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 misiones de vida este bueno llevar en la en la palabra escrita aquello en lo cual creo y confío intentándolo hacer lo mejor que puedo así que muchas gracias Mario excelente Maxi muy bien bueno estamos en contacto y a las órdenes como siempre sus amigos de la casa así que vamos a seguir teniendo más Maxi Milano Curcio durante todo este año seguramente lo hablamos en entre sala haremos alguna tertulia en breve con los amigos los maestros cuando quieras hermano querido ahí en el conversatorio nos vemos entonces abrazo a la distancia gracias 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 gracias